Es un promedio de 4 a 5, 4 a 5, ya dejamos de acumular en estos 3, 4 años y son aproximadamente de 15 a 17. Entonces no han sido muchos, vaya ha bajado los rojos. Se ha bajado, se ha bajado pero se han tomado unas precauciones, por ejemplo las que se han fijado últimamente por medio de la canaco y el entramiento se han puesto otro tipo de pijas más profundas que no con cualquier espátula que pueden descender, o se han colocado a un lugar más alto que la capacidad humana y entonces es muy difícil, tienes que llevarte una escalera y golpear y todo eso. Entonces se nota cuando está robando. Entonces se ha tomado unas precauciones y eso nos ha permitido proteger un poquito. Desgraciadamente el cronista no trae placa ni garrote para capturar, entonces lo único que queremos es denunciarlo. Pero afortunadamente el gobierno del estado tiene un sentido de responsabilidad que tenemos que aplaudir y reconocer porque si no vamos a encontrar al que se hurtó esto porque normalmente roban por vicio, por alcohol, por droga, por no sé, pero no lo roban por comer ni por comprar un uniforme por sus hijos. Lo peor es que la ley no se ha fijado que quien compra este tipo de artículos está cometiendo tanto un grave error como el que la despegó o se la robó.